Este dispositivo es conocido como un seguidor de línea, posiblemente familiar para ti por haberlo encontrado en alguna ocasión. Su funcionamiento es bastante sencillo, sigue una línea que contrasta con su entorno, generalmente de color negro o blanco. El modelo en particular que estás observando tiene la capacidad de alcanzar notables velocidades, ya que en los últimos días he estado realizando pruebas exhaustivas con él, obteniendo resultados sumamente satisfactorios que te compartiré en el siguiente video. Con el objetivo de asegurar un seguimiento y eficiencia óptimos en este proyecto, es esencial abordar un diseño adecuado. Cabe destacar que no es la primera vez que exploramos el desarrollo de vehículos en este canal, habiendo presentado tanto un seguidor de línea como el vehículo controlado por gestos con anterioridad. Aunque la meta de superar la velocidad del robot seguidor de línea anterior sería lo más factible, mi enfoque se dirige a acercarme a las velocidades alcanzadas por los vehículos de competición. Para lograr esto, resulta fundamental mantener el peso del vehículo lo más ligero posible, garantizando un centro de gravedad adecuado y permitir que el robot ajuste su velocidad de manera eficiente a medida que navega por la pista, superando obstáculos como curvas cerradas, giros bruscos y cambios en el patrón de la línea. En términos prácticos, la propuesta consiste en mantener dos ruedas acopladas con motores en los extremos para gestionar los movimientos hacia adelante, derecha e izquierda. La ejecución de dirección de estos motores se llevará a cabo de la mano de un driver puente H, mientras que un sensor IR proporcionará la información necesaria al microcontrolador para determinar la dirección. Se optará por una placa de baquelita guión cobre que albergue de manera segura no solo los componentes electrónicos, sino también los motores. Este enfoque integrado contribuirá a la reducción de peso en un porcentaje, incrementando la agilidad y eficiencia del vehículo. El diseño del velocista se dividirá en tres secciones distintas para una organización eficiente. La primera sección albergará los componentes de potencia y actuadores, la segunda contrará los sensores y la tercera estará dedicada a las baterías para la alimentación del vehículo. En cuanto a los sensores, una opción viable sería la implementación de los sensores de CRT5000 o CNY70. Sin embargo, surge la pregunta de cuántos sensores son necesarios para lograr una guía más efectiva del vehículo. Es lógico asumir que al aumentar el número de sensores, obtendremos una visualización más detallada del entorno. Por esta razón, se emplea el QTR8A, que integra un mayor número de sensores en un módulo compacto a un precio asequible. En relación a los motores más rápidos disponibles localmente, estos parecen ser de 3300 RPM y 6 voltios. Esto implica que se necesitarán dos baterías de lipo que proporcionen 7.2 volt para satisfacer el consumo de energía durante el funcionamiento del vehículo. Aunque siendo honestos, en esta etapa del proyecto hubiera preferido evitar el uso del back converter para disminuir en parte el peso del robot, Ello no fue así y me dejé influenciar por un modelo que encontré durante mi investigación y consideré conveniente incorporarlo. Vale destacar que el Arduino Nano puede alimentarse directamente de los 7.2 volts y suministrar los 5 volts necesarios para el sensor QTR y la parte lógica del driver de los motores. Comenzamos el proceso creando un diagrama en ICIEDA, detallando minuciosamente las conexiones entre los componentes que utilizaremos. En el Arduino Nano conectamos los pines A0 al A7 al sensor QTR8A, siguiendo la guía de Pololu, ya que al fin y al cabo las lecturas del sensor serán analógicas. En lo que respecta al driver dual de los motores, las conexiones se extienden desde el pin D3 hasta el pin D9. Los pines D3 y D9 en particular se encargan de controlar la velocidad a través de la modulación por ancho de pulso, mientras que para el cambio de dirección empleamos los pines D5-D4 así como D7 y D8. Adicionalmente, integramos botones o pulsadores con dos funciones específicas. Uno de ellos se utiliza para iniciar la calibración de los sensores, mientras que el otro se emplea para dar inicio al seguimiento de línea. Además, se incorpora un módulo Bluetooth HC-05, el cual si bien no se utiliza durante las pruebas del proyecto, puede resultar útil para controlar el dispositivo a distancia en situaciones que se requiera. Luego de completar la configuración electrónica, descargamos el diseño de la placa del circuito impreso en formato PDF y lo imprimimos en papel cuché. Posteriormente, recortamos el contorno y tomamos las medidas necesarias para el corte en la placa virgen de cobre. Durante este proceso, eliminamos los rebordes y con la ayuda de una plancha o imicadora, transferimos las resinas termoplásticas al cobre. Al terminar esta etapa, llevamos a cabo una minuciosa inspección en la placa en busca de imperfecciones en la transferencia de resinas. Acto seguido, sumergimos la placa en ácido, en este caso cloruro férrico. Retiramos la placa después de observar que el plástico se vuelve traslúcido en ciertas zonas. Procedemos a limpiar el exceso de ácido y la dejamos secar durante un tiempo. Luego, con la ayuda de un borrador, acetona o lija para agua, retiramos el tóner de la superficie de la placa. Seguidamente, empleamos un rotary tool con la broca de 0,8 milímetros para perforar los agujeros por donde ingresarán los componentes trujol. Además, aplicamos pasta para soldar en toda la superficie metálica de cobre, para prevenir la oxidación y facilitar una soldadura más rápida. Con todas las partes en su lugar, insertamos los espadines hembra entre los componentes y la placa, siguiendo el agrama, y procedemos con la soldadura. A continuación, realizamos una inspección minuciosa de las pistas en busca de posibles uniones entre ellas. Finalmente, para verificar la continuidad, realizamos pruebas entre 5 volts y GND. La falta de continuidad en esta comprobación indica que estamos en el camino correcto. Antes de proceder con la carga del código definitivo, es recomendable realizar una prueba inicial para confirmar el funcionamiento correcto de los motores. Esto involucra cargar un código de prueba que permita cambiar la dirección y la velocidad de giro de los motores al mismo tiempo. Los seguidores de línea, ya sean programados por software o diseñados completamente a nivel de hardware, a menudo no implementan un sistema de control avanzado a bordo. En su lugar, utilizan un par de condicionales IF para decidir qué rueda debe recibir más velocidad y cuál debe reducirla. Este enfoque proporciona un control primitivo que es suficiente para un seguidor de línea básico. Sin embargo, cuando se intenta aumentar la velocidad del vehículo, puede no ser una acción muy viable por temas de estabilidad o limitaciones por la velocidad. Una de las soluciones de este problema es la implementación de un controlador PID, ampliamente utilizado en diversos entornos como la automatización industrial, sistemas de control de procesos y control de vehículos autónomos. Esta estrategia permite aumentar la velocidad, eficiencia y suavidad de respuesta en el seguimiento de la línea, incluso a velocidades elevadas. Es importante destacar que el controlador PID no es la única opción disponible para lograr un seguimiento de línea a alta velocidad. También se pueden encontrar otros tipos de controles, como el LQR, MPC, MRAC, entre otros, que pueden ser igualmente efectivos en situaciones específicas, incluso superiores. Cabe resaltar que cuando mejor comprendamos nuestro sistema, mejor podremos controlarlo. Al abordar cualquier sistema, como cuando gestionamos un parámetro en nuestro hogar, como la temperatura, necesitamos dos componentes esenciales. Primero, un sensor para medir el valor actual y calcular el error en relación al objetivo. Y como segundo componente, un actor capaz de realizar ajustes en el sistema para corregir dicho error. Hablando del primer aspecto, en las competiciones típicas de robots seguidores de línea, se utiliza una base blanca con una línea negra de aproximadamente 2 centímetros de ancho. En este escenario, el módulo sensor QTR8A desempeña un papel crucial. Este módulo está equipado con 8 sensores de reflectancia, los cuales emiten luz a través de un diodo, generalmente infrarrojo, y capturan luz reflejada con un sensor de luz, comúnmente un fotodiodo o un fototransistor. La lectura de estos sensores varía cuando la luz incide en una superficie negra en comparación con una superficie blanca. Utilizaremos las lecturas de los 8 sensores para obtener un solo valor que represente la posición de la línea, o más precisamente, el error descentrado. Para lograr esto, asignaremos valores positivos y negativos a los sensores a la izquierda y a la derecha de la línea. Este valor resultante será negativo cuando nos desviemos a un lado de la línea, y positivo cuando nos desviemos al otro lado. A medida que nos alejemos de la línea, los valores serán mayores, y cuando estemos directamente sobre la línea, los valores se aproximarán a cero, lo que indica que hay un error muy pequeño, y por lo tanto, despreciable. Aunque este enfoque no produce una relación estrictamente lineal, es suficiente y demuestra ser un algoritmo robusto. De hecho, funciona también con sensores de salida digital. Dado que contamos con dos ruedas, podemos aprovechar el concepto de movimiento diferencial, que en términos simples implica lo siguiente. Para avanzar o retroceder, aplicamos la misma velocidad a ambas ruedas. En cambio, para girar, necesitamos aplicar más velocidad a una rueda en comparación con la otra. La capacidad de girar es esencial en nuestro contexto, ya que buscamos que nuestro robot siga una línea curva. Para lograrlo, estableceremos una velocidad base para ambas ruedas. A esta velocidad base, le aplicamos una corrección, sumando una rueda y restando la otra. De esta manera, hemos reunido dos elementos esenciales. El sensor de línea capaz de detectar desviaciones, y los motores capaces de ajustar su velocidad para corregir dichas desviaciones. Sin embargo, conocer el error y tener los medios para corregirlo es solo la primera parte. Ahora, necesitamos una estrategia de actuación que desarrollaremos gradualmente. El control PID es una estrategia que implica tres componentes, proporcional, integral y derivativo. La estrategia más básica consiste en corregir el error en proporción al mismo. Es decir, cuanto mayor es el error, mayor será la corrección. Aunque el componente proporcional puede funcionar de manera efectiva en muchos sistemas, es común que no sea suficiente para reducir el error a cero. Por esta razón, se introduce una componente integral. Esta componente acumula y busca corregir errores pasados. Sin embargo, para obtener una imagen más completa del sistema, compararemos el error en cada ciclo del bucle con el error del ciclo anterior. Esta comparación nos permite determinar si el error está aumentando o disminuyendo, lo que proporciona información valiosa sobre el futuro del error. Con esta idea en mente, paso a redactar el código, que me permite realizar la corrección proporcional, luego la integral y finalmente la derivativa. Verificamos el código y si esto está correcto, podemos subirlo a nuestra placa de desarrollo. Ahora, al abrir el monitor serie, podemos verificar que los valores varían al colocarlos sobre la línea negra o sobre la superficie blanca. Y evidentemente, tenemos la respuesta de las ruedas al acercarnos o alejarnos de la línea negra. Finalizado el mismo, colocamos las baterías y probamos si el vehículo sigue la línea. Si es el caso, has tenido bastante suerte. Y si no, es normal que no funcione a la primera, pues es necesario tunear las constantes KP, KI y KD, que es propio de cada vehículo. Y de ahí la importancia de analizar sistemas, puesto que pasarás probablemente un buen rato hasta alcanzar velocidades significativas. Aunque ajustar y mejorar un vehículo lleva tiempo, es relativamente sencillo alcanzar un nivel de rendimiento satisfactorio. Puedes notar claramente que el vehículo en cuestión ofrece ventajas significativas en términos de velocidad en comparación con el seguidor de línea que se mostró previamente en el canal. No solo eso, también es evidente que el sistema es más compacto y ligero. Además, es capaz de operar en condiciones de alta luminosidad y baja luminosidad gracias a la sección de calibración proporcionada por la librería del QTR-8A. Gracias por acompañarme en este video. Sin más, queda despedirme. Sigue adelante y nos vemos en el próximo video. Sigue adelante y nos vemos en el próximo video. Sigue adelante y nos vemos en el próximo video.